Apenas sales sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos algo y así nos queremos Si conmigo te quedas o con otra tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas o con otra tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si con otra pasas el rato Vamos a ser felices, felices los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otra pasas el rato Vamos a ser felices, felices los cuatro Yo te acepto el trato si lo hacemos todo el rato Si lo hacemos todo el rato Si lo hacemos todo el rato Y lo hacemos todo el rato Lo nuestro no depende de un pacto Disfruta, solo siente el impacto El bombón que me quema, mi cuerpo de sirena Tranquilo, yo no creo en contratos Y siempre que se va regresa a mí No importa qué dirán, nos gusta así Y siempre que se va regresa a mí No importa qué dirán, somos tal para cual Y si con otra pasas el rato Vamos a ser felices, felices los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otra pasas el rato Vamos a ser felices, felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos todo el rato 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 Si conmigo te quedas O con otra tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas o con otra tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Sé que volverás Sé, sé que volverás Y si con otra pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices los cuatro, te agrandamos el cuarto Y si con otra pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices los cuatro Yo te acepto el trato si lo hacemos todo el rato